No te olvides del pago, si te vas pa' la ciudad, cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cierto que hay muchas cosas que se pueden olvidar, pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. Pero algunas son olvidos y otras son cosas no más. No eches en la maleta lo que no vayas a usar, son más largos los caminos al que va cargado de más. Son más largos los caminos al que va cargado de más. Y ahora que sos mocito y ya pitas como el que más, no cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' jumar. No cambies nunca de trillo aunque no tengas pa' jumar. Y si sentís tristeza cuando mires para atrás, no te olvides que el camino es pa'l que viene y pa'l que va. No te olvides del pago si te vas pa' la ciudad. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar. Cuanti más lejos te vayas, más te tenés que acordar.